...sociales, miles de venezolanos han volcado a propósito de esta fecha. Una de ellas es Rainer Raquel Medrano, que hace 23 minutos tuiteó de la siguiente manera. El 4 de febrero de 1992, dio inicio a una nueva historia con ideas nacionalistas basadas en el pensamiento del libertador. También, arroba BTV Canal 8, pone lo siguiente. Presidente Nicolás Maduro junto al pueblo venezolano en las cercanías del cuartel de la montaña. Otra de las personas que se encuentran tuiteando a esta hora a través de las redes sociales, tenemos también Barry Cartaya, pone Madrugada, Heroica, Amanecer Patriota, día que marcó la ruta revolucionaria de Esperanza, Libertad, Chávez, héroe para siempre. Otra de las personas que ha tuiteado a esta hora es también Dani Basal, arroba Yansal Basal, pone lo siguiente. Presidente Maduro marcha junto al pueblo para conmemorar 22 años del 4 de febrero. Mientras vamos a tantear la opinión de las personas que se encuentran acá. Uno de ellos ya es conocido por ustedes, Andrés Izarra. 4 de febrero, 22 años. Bueno, imagínate, siempre venir aquí se llena uno de emociones. Y más, pues, viendo en perspectiva todo lo que significó ese 4 de febrero, todo lo que la historia le ha cargado y significado a este 4 de febrero, como este rayo que partió la historia en dos, que fue el 4 de febrero, a raíz de eso todo lo que se construyó y todo lo que aún queda por construir, todo lo que es el legado ahora, bueno, se convierte, llama viva siempre los 4 de febrero cuando recordamos al comandante Chávez y todo lo que fue la gesta heroica de los oficiales patriotas que, insisto, partieron la historia en dos con esa acción. Otra de las personas que también tuvo la oportunidad de conocer al comandante Hugo Chávez es Manuel Fernández, quien en este momento también se desempeña en el gabinete del presidente Nicolás Maduro. Bueno, háblenos un poco de estos 22 años, quizás nadie imaginó que ese por ahora que se dijo precisamente en este lugar hace 22 años iba a significar el inicio de una serie de cambios que ya hoy en día cualquier historiador no dudaría en calificar de trascendentales. Así es, 22 años después no se puede dudar. El 4 de febrero del 92 el pueblo lo percibió y lo sintió con muchísima claridad. Vio a uno de sus hijos de una manera gallarda, clara, diciéndole al mundo que estaba peleando porque este fuera un país mejor y que en ese momento, por ahora, no había tenido éxito. En ese momento, digo, quizás no era tan claro el impacto que iba a tener. 22 años después nadie puede dudar que el comandante Chávez y su acción al frente de los soldados y los oficiales del ejército bolivariano partieron la historia en dos. Es claro que el ejército bolivariano es una reserva moral y ética. Ahí estaba la reserva, ahí estaba el legado, buena parte del legado de los libertadores y en el pueblo de Venezuela. El comandante Chávez con esa acción nos unió. De los miles que creían que podía ser la vida distinta a esa cuarta república, nos hicimos millones. Fue el comandante el que logró hacer eso y esa es su significación. Bien, continuamos entonces llevándoles a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo acá en el cuartel de la montaña con motivo de estos 22 años de la rebelión del 4 de febrero de 1992. Y es un punto que es importante recordar y es el hecho de que esta rebelión no fue algo azaroso, no fue algo llevado por los golpes del destino, sino que obedeció a lo que fue la planificación y el proyecto de país que Hugo Chávez venía trabajando. Recordemos que fueron precisamente 10 años antes de la rebelión de 1992 cuando Hugo Chávez hace el juramento del Samán de Güere y crea el MBR como una alternativa para salir de lo que era el sistema político que en ese momento comenzaba a entrar en una clara decadencia. El pensamiento político de Hugo Chávez durante varios años se fue madurando y en el seno de los cuarteles lanza esta rebelión que sin lugar a dudas fue un movimiento aventurado, pero que era la respuesta natural a lo que ocurría en ese momento. Nos acompañan también otras de las personalidades que tuvieron la oportunidad de compartir con el Comandante Supremo Hugo Chávez en esta oportunidad uno de los comandantes de las Redis, el General Osorio. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mira, de verdad que nosotros, para hoy una fecha que nunca se nos olvidará, ¿no? Tantos sueños, tantas esperanzas, tantas ilusiones que nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez sembró en todos los sentidos en nuestra Fuerza Armada, en el pueblo bolivariano, en el pueblo revolucionario, levantó las banderas nuevamente de la libertad, de la justicia, de la igualdad y nos queda a nosotros esa responsabilidad, esa responsabilidad con nuestro Comandante Eterno que aquí sentimos su espíritu, aquí sentimos su fuerza, aquí sentimos todo eso que nos compenetra a nosotros para seguir todos los días comprometiéndonos mucho más con ese legado que nos dejó, con nuestro plan de la patria, con lograr de Venezuela uno de los objetivos fundamentales, lograr a Venezuela un país potencia. Tenemos las características, tenemos las cualidades, tenemos el ser humano, tenemos el valor humano que es una de las cosas más importantes, un pueblo revolucionario, un pueblo trabajador, un pueblo que bajo el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro y bajo ese legado de la patria que nos dejó nuestro Comandante Eterno en estos 22 años, resumidos en el plan de la patria 2013-2019, nosotros vamos a lograr sacar nuestra República Bolivariana de Venezuela, convertirla en una República fortalecida, en un país...